TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Pratt 610, San Vicente. En un ameno desayuno que fue liderado por la encargada de la sub-Diario de O'Higgins, Pamela Caró, y las gremis de gobierno Patricia Torrealba, se hizo entrega de los recursos a 5 organizaciones animalistas de la región. Este lunes, en la comuna de Arrancagua, se hizo entrega de los recursos a estas organizaciones beneficiadas. Pamela Caró, encargada regional de Sub-Diario, detalló que es un fondo donde las organizaciones presentan diversos proyectos. Como Sub-Diario, es el único fondo que trabajamos nosotros con organizaciones formales animalistas. Y es un fondo que, donde las organizaciones presentan diversos proyectos. Y a fines del año 2023 salieron 5 organizaciones beneficiadas en nuestra región. 3 de la comuna de Arrancagua, 1 de la comuna de Granero y 1 de San Vicente de Tahuatahua. Con diversos proyectos, como esterilización, educación. Y estamos muy contentos de hoy día poder habernos reunido, haber hecho este pequeño encuentro, conversado, conocer un poco más de estas organizaciones. Y darles las gracias, darles las gracias por su labor voluntaria, por su dedicación con los animales de compañía, porque es tiempo de ello, muchas veces recursos propios, y felicitarlos por haberse ganado estos concursos que van en ayuda de felinos y caninos. Las líneas de financiamiento para organizaciones promotoras de la tenencia responsable del programa comprende educación y cultura en tenencia responsable, esterilizaciones caninas y felinas, y atención veterinaria primaria, rescate, recuperación y reubicación, cuidado de mascotas en centros u hogares destinados a su mantención, singalándose la ubicación y capacidad de cada uno de ellos, adiestramiento, rehabilitación y comportamiento animal, asesorías jurídicas, juicios, consultorías, desarrollo institucional, articulación y proposición de normas legales. Desde la implementación del programa en el año 2018, la región de O'Higgins se ha adjudicado 27 proyectos, contando en 2023 principalmente la línea de esterilizaciones que ascienden a un monto total de 206.678.459 millones de pesos. Este es un programa de tenencia responsable para animales de compañía. Estamos entregando a algunas comunas que fueron beneficiadas. La verdad que es súper importante para nosotros como gobierno poder estar en esta instancia y poder entregar, ya más allá de los fondos, entregar también la posibilidad de que ellos tengan las herramientas que corresponden para poder ejercer esta labor tan importante como es el tema del cuidado de las mascotas. Hoy día, conversando un poco con la gente de la agrupación, nos damos cuenta de que esta es una dinámica que viene creciendo. Hay muchas organizaciones en la región de O'Higgins y gente también de forma particular que ayuda a poder mejorar las condiciones que son de nuestra población animal. Por lo tanto, hoy día no solo entregamos los recursos, también nos pusimos de acuerdo de poder organizarnos y poder trabajar desde la política pública y de ir mejorando los canales de comunicación con el Estado, pero también ayudando a que ellos puedan de alguna forma mejorar el trabajo que hacen tan importante y tan valorado en nuestra comunidad con nuestros animales. TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente.